... Está subiendo una spider brúa Con su spider chaleco reflectante Vale, ya estamos Entonces, cuando digas uno Prieto Vale Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, creo que sí. ¡Bravo, bravo! ¡Fue bien! ¡Wow! De hecho la ha visto venir. La ha visto venir de cara. ¿Queda algún palo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver la cámara lenta. A ver qué tal ha ido. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el momento del lanzamiento. ¡Y ahí queda! ¡Sí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡No, claro, lo he visto de cara! ¡Lo que viene, que viene! ¡Es una pasada! ¡Buenísimo! ¡Guapa! Y luego ya el rodado. Vamos a ver el momento súper lenta. ¡Mira, mira, mira! ¡Que le pilla, que le pilla! ¡Qué bueno! ¡Qué precisión! ¡Casi, casi te ha dado el palo ese! ¡Qué precisión! ¡Ahí me ha quedado pura! ¡Señor! ¡Y ahí caigo con una sonrisa muy rara! Y él sonriendo todo el rato, sonriendo. Bueno, es el perri... ¡El perri está yutiendo! ¡Es una profesión!